Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Render. Yo soy Dani, y hoy traigo noticias bastante interesantes. Y vamos a darle directamente a las noticias hablando de la Torre Wardencreeves, quien albergó uno de los proyectos más importantes de Nikola Tesla, y ahora se va a convertir en nada más y nada menos en un centro comercial. Este proyecto se acaba de encontrar con un pequeño problema. Matthew Inman, el creador de The Oatmeal... Para los que no sepan, The Oatmeal es un gran webcomic. Acá abajo van a encontrar el link para visitarlo. Está completamente en contra de la construcción del centro comercial y ha convocado a la comunidad de Internet a que se manifieste. Su deseo es convertir esta torre en un gran museo, ya que es el último lugar de la gran obra de Tesla, que por supuesto cambiaría el mundo. Esta torre antena fue diseñada para la telefonía transatlántica, así como para la transmisión de energía sin cables. Inman trata de recaudar $850 mil dólares a través de Indiegogo para invitar al estado de Nueva York a que ellos pongan la otra mitad y logren salvar este edificio. Y ahora vamos a hablar de Netflix, quien acaba de lanzar una sección para niños especialmente para el Xbox 360. Los contenidos y la interfaz estarán especialmente diseñadas para niños menores de 12 años. De esta manera, las madres que no pueden supervisar a sus hijos podrán darse un respiro. Estará dividido en superhéroes, princesas, dinosaurios y más, facilitando de esta manera la búsqueda para los niños. Y si tú eres de esos que no tienen un Xbox como yo, no te preocupes, pues Netflix anunció que va a estar próximamente disponible para todos. La sección será un lugar en donde van a poder ver caricaturas, series y películas de sus personajes favoritos. Twitter acaba de hacer un cambio radical que afectará a todas estas aplicaciones no oficiales que nosotros usamos para conectarnos a la red social. El API dejará de ser gratuito para estas aplicaciones cuando lleguen a los 100.000 usuarios. API es la manera en la que Twitter se conecta con estas aplicaciones. Las apps ya existentes pueden seguir funcionando de manera regular, menos si llegan al 200% de usuarios de los que tienen ahora. Si pasa esto, Twitter les va a dar una licencia para que puedan seguir funcionando. Y obviamente, esta licencia va a tener costo. Esta es una maniobra muy agresiva de Twitter, casi equiparable a lo que pasó con Instagram. La verdad nos cuesta comprender cómo va a pasar esto si es gracias a diferentes aplicaciones que Twitter se ha convertido en una de las redes sociales más grandes del mundo. ¿Por qué crees que Twitter haya tomado esta decisión? Los chicos de Florida acaban de sorprendernos con su nuevo proyecto, la Sunface Tension Lab. Lo que utiliza esta lámpara es que está hecha de nada más y nada menos que de burbujas. Es un sistema para generar burbujas de manera continua y de esta manera dispersar la luz de un LED. Esto quiere decir que tendremos algo así como 3 millones de burbujas en 50.000 horas. ¿Y cómo funciona esta? Cada bomba se infla hasta que explota y en ese momento se genera otra. Así va a pasar hasta que se cumplan 50.000 horas, que es lo que se supone que dura un LED. A pesar de no ser un proyecto muy práctico, no deja de ser una grandiosa curiosidad. Para cerrar esto, les voy a platicar de una aplicación bastante bonita. Se llama iFixit. iFixit nos va a ayudar a reparar nuestros gadgets en caso de cualquier emergencia. Esa es una herramienta que todo geek necesita, pues tiene manuales que nos explican paso a paso cómo reparar cualquier cosa que se nos descomponga. Desde Macbooks, iPads, iPhones, hasta una moto Harley Davidson o un automóvil. Estos de iFixit son bastante inteligentes, pues en caso de que necesites alguna cosa para reparar tus gadgets, ellos te lo venden en un kit. En esta época en la que todo se descompone al día siguiente de que se nos acaba la batería, esta es una aplicación que nos va a solucionar la vida. Aparte de que va a sacar el do-it-yourself que todos nosotros los geeks llevamos dentro. Lo mejor de esta app es que es gratis y está disponible para que la descargues en tu Android o en tu iPhone, así que no hay pretexto. Para nuestros enredores es muy importante conocer tus preguntas referentes a cualquier cosa de tecnología. Es por eso que vamos a inaugurar la pregunta del video. Si tú tienes alguna duda sobre alguna cosa tecnológica, déjanos la pregunta aquí abajo. La pregunta más interesante será contestada en el próximo video. ¡Chau!